Los boxeadores amateur tendrán una vitrina importante donde podrán ser reconocidos y proyectados en conferencia de prensa, personalidades que integran a Televisora del Jackets, así como autoridades del deporte local y del plano comercial. Se salieron a conocer el primer campeonato box Televisoras Grupo Pacífico que involucra al noroeste del país. Podrán participar pugilistas amateur desde las categorías mini infantil hasta la elite, ambas ramas, el formato de inscripción será entregado en Televisora del Jacket y en la Liga de Box Amateur Municipal, terminando la convocatoria el 18 del mes en curso. Los interesados o interesadas que desean participar y no integran ningún gimnasio también tendrán posibilidad de formar parte del certamen, siempre y cuando estén respaldados por la Liga de Box Amateur Municipal. En la etapa local correspondiente a Obregón se tomarán en cuenta también zonas aledañas como Guaymas, Zempalme, Navocoa, Echocoa, etc. El torneo en su primer fase será de eliminatoria local, después se llevará a cabo el título interestatal a realizarse en Sinaloa por sede por definir en las inscripciones. Son totalmente gratis y los ganadores adjudicarán medallas y cinturón si resulta ser el campeón absoluto del certamen, además de alicientes y proyección como si fuera un boxeador profesional. El conjunto de Sindicato Gamesa doblegó por la mínima diferencia al equipo de Omapaz en duelo correspondiente a la fecha 6 de Balompié Mayor en la categoría intermedia. El único tanto lo marcó Tomás Asquera al minuto 20 del tiempo corrido al final Omapaz terminó con dos expulsados y a pesar de su inferioridad numérica generaron peligro en el arco rival, en el ocaso del juego donde Sindicato Gamesa terminó pidiendo la hora. Orlando Siri salido, flamante campeón mundial, peso pluma de la FIBA días de su ansiado título se encuentra tranquilo descansando e iniciará esta semana trabajos de gimnasio para mantenerse en óptimas condiciones para una posible defensa de su cetro. Hasta ahorita no hay nada concreto, ni fecha, ni oponente comentó el Siri para chécatelo deportivo. El eco continúa con el tema Jonathan Dos Santos y la salida de la selección mexicana. Su padre, el exjugador de fútbol Cicinho, ha hecho fuertes declaraciones en contra del Vasco Aguirre. Lo cierto es que la realidad fue que no se llevó un buen proceso ni los métodos fueron los óptimos para que dicho jugador cumpliera con el requisito de vestir la playera de la selección mexicana. Aunque sí se juzga el hecho de que un jugador sin brillo, opaco, intermitente, que desaparece en la mayor parte del tiempo, se quede bofo. Y la pregunta sería, ¿y dónde está Ciña? Jaime García, el zurdo mexicano, se apuntó el triunfo en la victoria de los cardenales de San Luis 12 por 4 sobre los rojos de Cincinnati. García estuvo por espacio de 6 episodios, permitió 7 imparables para 3 carreras, de las cuales 2 fueron limpias, otorgó 6 bases por bolas y recetó 6 chocolatillos sabrosos. Con dicha actuación, el lanzador azteca obtuvo su quinta conquista en lo que va de la campaña, informó para Chécatelo Deportivo o Bienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!